Estos partidos fueron cada 5 o 6 días, creo que tuvimos tiempo para trabajar en los entrenamientos, así que nada, creo que se están viendo los resultados y nada, contento por el gol, la victoria y el resultado. Terminar con este triunfo en la primera ronda, ¿qué significa para ustedes y para ti también seguir marcando? Nada, contento, es lo que queremos, estar peleando ahí arriba, sabemos que es un torneo atípico, pero nada, ahora no tenemos que dejar más puntos en el camino y como te dije, seguir trabajando y sumar de atrás en casa es muy importante. Luchito, Luchito, una consulta quiero que le traslades, por la jugada del penal, que nosotros decimos que es penal, pregúntale a él, que se sincere, a ver si lo agarran desde atrás. En el primer tiempo, ¿te tomaron de atrás? ¿Fue tiro libre penal? ¿Reclamaron todos ustedes? Sí, la verdad es que ya estoy cansado, uno no quiere hablar con la prensa porque después dice, no ponen excusas, pero la verdad que ya no se puede. Y te digo, la verdad, esa jugada mía, mano a mano, me agarró, no sé si me agarró la camiseta o me abrace, pero fue un penal clarísimo. Pero nada, hay que seguir, hay que jugar contra eso y nada, por suerte pudimos ganar y creo que la banda se lo merece. Jorge, ¿qué se le dice a esta gente, la vieja escuela, la barra que se da siempre cita, todo este escenario deportivo, para apoyarlos y para que ustedes también le den este tipo de satisfacción? Nada, le decimos gracias, todos los partidos acá de local vienen a alentar con mucha gente, haga calor, esté lloviendo, con cualquier clima la gente está, así que nada, nosotros nos entregamos al 100 para poder ganar y hoy fue un triunfo importante, como te digo y lo repito, es para el equipo y para la gente también. Un saludo a todos los papás de Bolivia. Un saludo para todos los padres. Gracias. Muchas gracias. La figura Samsung del partido. Bien, Luchito, bien, valía la aclaración porque a veces, jugador, nosotros hablamos del árbitro y por ahí nos dice no, no me agarró o yo la quise fabricar, pero no, evidentemente la calentura de Pereira Díaz se justifica con lo que decíamos, dos veces lo intenta agarrar. Y estamos hablando de uno de los penales, porque hubo otro sobre el final del partido en el que ya, bueno, ya ni reclama la gente de Bolívar porque hay un evidente agarrón de camiseta hacia el delantero celeste que no, no se cobra otra vez, pero bueno. Por suerte no fue un error determinante, como decíamos en el, en la antesala al gol de Sport Boys, ¿no? Y aquí está el mérito del equipo, del cuerpo técnico de Bolívar en sí, que construyeron esta victoria pese a esas dificultades. El fútbol te presenta esta clase de circunstancias y la fortaleza de un equipo se ve cuando pese a estas ocasiones, adversidades, va de frente, busca el resultado y si busca con hombres adecuados, como lo ha hecho Bolívar hoy, encuentra los caminos. Pero bueno, está la promesa, por supuesto, desde siempre de la dirigencia del fútbol boliviano de ir mejorando el arbitraje y que la comisión arbitral actual no sirva solamente para designar mal a los árbitros, ¿no? Porque hasta ahora se han equivocado bastante, de hecho, entre semana Aurora, uno de los clubes que han sido aliados, sí, que tiene a Jaime Cornejo dentro del comité ejecutivo ha pedido cambios, la renuncia de la comisión arbitral. Pero bueno, todavía sigue todo igual. Les propongo hacer una pequeña pausa y ya seguimos con la continuidad de esta victoria de Bolívar que ha goleado 4 a 1 es por hoy. Ya volvemos. Lanzar objetos, tirar del pelo, empujar o dar parmadas a tus hijos es maltrato infantil. Esta mala conducta afecta su autoestima y su confianza. Actúa de forma responsable y denuncia, no al maltrato infantil. Lanzar objetos, tirar del pelo, empujar o dar parmadas a tus hijos es maltrato infantil. Esta mala conducta afecta su autoestima y su confianza. Actúa de forma responsable y denuncia, no al maltrato infantil. Muy bien, el público que se va retirando de a poquito del estadio Hernando Siles. Contentos, obviamente, con la performance de Bolívar después de esta victoria contundente por lo hecho en el segundo tiempo. Después de, vuelvo a reiterar, le costara engancharse un poco, ¿no? Hubieron 15, 20 minutos en los que le costó entrar en ritmo a Bolívar, Sergio. Sacarse el peso emocional de la frustración de las malas decisiones del árbitro le costó a Bolívar porque varios se salieron del partido, les costó reencontrar el rumbo y lo hicieron a través de quién? De Jorge Pereira Díaz, que con el tercer tanto ya le dio tranquilidad y aplomó el equipo como para buscar y consolidar esta goleada. ¿Vemos el resumen? Sí, vamos. Vemos lo mejor de los 90 minutos y la victoria de Bolívar. Buenos 25 minutos iniciales de Bolívar y que encontró en el 8 esta gran jugada. El pelotazo es perfecto. De Saavedra para Callejón, Callejón que obliga al rebote en el arquero y tras él mismo se encarga Riquelme de mandar la pelota al fondo del arco en Bolívar que comenzaba ganando este partido. Ya lo reitero, minuto 8 le daba dosis de tranquilidad ante un equipo que había presentado una propuesta bastante arriesgada en la ciudad de La Paz, con mucha presión alta, con líneas adelantadas y que Bolívar le sacaba rédito muy temprano. Es verdad, vemos el festejo de Marcos Riquelme, el 1 a 0. Jugada de laboratorio, rápido lo hace Juan Carlos Arce, el tiro libre para Juan Miguel Callejón y de media vuelta, sin mirar el arco, ya sabía perfectamente dónde estaba. Ubicado el arquero para el 2 a 0. Y parecía partido sencillo. 25 minutos, Bolívar estableció una buena diferencia y todos albergaban que la producción del equipo, porque no solo había tenido estas dos, sino otras tres oportunidades de aumentar la cuenta como para marcar una diferencia muy superior, no se habían traducido en realidad. Y ahí viene problemas. Con esta jugada, que molesta a todos. Sí, una, dos veces lo toma. Cordán que deja seguir. El error acá de Bolívar también es quedarse protestando y permitir cierta pasividad defensiva. No, porque la jugada no es tan rápida. No, no. La transición no es veloz. Va haciendo tiempo, van moviendo la pelota, pero queda muy desprotegido el medio. Ahí, con esa jugada, queda desacomodado Pedraza y el remate de Luciano Urcino, fantástico. No, fue un golazo. Eso no hay que quitarle mérito a Sport Boys en esta jugada de contra, que como vos bien decís, Sergio, no fue del manual del contragolpe que se hizo en dos toques. No, hubo una pasividad defensiva de Bolívar que hay que corregirla. Marcará muy de lejos. Sí, señor. Y acá nace el tercero. Cuando pedíamos cambio de ritmo, cuando pedíamos cambiar la velocidad, factor sorpresa, y lo provoca este hombre, Pereira Díaz. Sí, qué buena definición del argentino, que había recibido una gran asistencia. Orellana se encarga de trasladar el balón más de 50 metros desde su propia área hasta 15 metros antes del área rival. Se le entrega a Pereira. Pereira acomoda el cuerpo y le pega muy bien lejos del alcance de Arancibia para ya darle tranquilidad y solvencia al plantel académico. Con este 3 a 1, les volvió el alma al cuerpo a varios del equipo y comenzaron a destaparse y a despertar de su letargo, de su molestia, a quitarse esa jugada que les había llenado la cabeza. Y de ahí Bolívar encontró espacios. Y Tomás Santos, que entró bien en el partido, le dice a Callejón, dásela a Saavedra, que haga un gol también el orureño. Cero egoísmo. En Juan Miguel y Saavedra que pone el 4 a 1, ya con un entregado, por supuesto, Sport Boys. A partir de ahí el rival ya no tuvo reacción. Es verdad. Pudieron haber sido más goles. En el primer tiempo y en el segundo también. Lo que está claro es que cuando se lo propone, Bolívar es un equipo de mitad de cancha hacia adelante, muy pero muy potente, que hoy termina pasando sobresaltos innecesarios. Y me voy a agarrar de una frase que vos bien dijiste, Sergio. Fue Bolívar el que le dio vida a Sport Boys. Porque en otras circunstancias, con un Bolívar más metido y a otra velocidad, este partido se terminaba en el primer tiempo. En base a dos elementos. Desde el minuto 25 la academia le cede la iniciativa a Sport Boys. Y el rival, obviamente, que comienza a adelantar filas y llega. Y además de eso, es que no traduce las que tiene Bolívar de contra. Con esos dos elementos, cualquier rival vuelve a la vida después del gol de Ursino. Las complicaciones las marcaron ese aspecto y también el tema arbitral que sacaron del partido a técnico y jugadores. Después viene el cotejo para manejarlo bien y termina goleando dentro de la lógica, dentro del propio trámite del partido. Bolívar respondió y sacó una buena letra. Es verdad. Estamos esperando, por supuesto, por el llamado de Luchito Moreno desde la zona de vestuarios. Vamos a hablar con protagonistas. Hemos tenido la palabra de Jorge Pereira Díaz, hablando de este tema también de la falta. Yo quería que Lucho le preguntara al propio protagonista, porque muchas veces uno ve una cosa desde la cabina y después el jugador te termina diciendo no, no me tocaron o me caí solo. Pero evidentemente quedaron con mucha bronca. Como vos bien decías, son cosas que los jugadores ni quieren hablar. No quieren hablar. Lo dijo muy claro. De este tema ya ni quiero hablar, porque nos critican, creen que ponemos excusas, pero no. Hay elementos que nos permiten hoy decir que el arbitraje ratifica el peor momento de la historia en los últimos 20 años tranquilamente y que se debe resolver en las esferas de la federación. No solo Sergio contra Bolívar, acá piden todos una solución inmediata. Ojalá se pueda encontrar desde la federación, inclusive con, sobre todo, capacitaciones, cursos para los árbitros que están en la división profesional. Les propongo hacer una pausa y ya volvemos con más. Lanzar objetos, tirar del pelo, empujar o dar parmadas a tus hijos es maltrato infantil. Esta mala conducta afecta a su autoestima y su confianza. Actúa de forma responsable y denuncia, no al maltrato infantil. Lanzar objetos, tirar del pelo, empujar o dar parmadas a tus hijos es maltrato infantil. Esta mala conducta afecta a su autoestima y su confianza. Actúa de forma responsable y denuncia, no al maltrato infantil. Muy bien, un semivacío ya en el radio de los musiles. Estamos nosotros, nada más. Sí. Sí, nuestra gente de producción, ya contando los cables. Hubo algo de apuro en los papás bolivaristas porque se fueron a festejar con la familia, con los hijos, el buen resultado, la victoria. Estamos ahí en la antesala de ese día especial. Les regalaron una victoria y se fueron tranquilos a casa. Lo bueno es que ahora Bolívar también va a tener tiempo, más allá de que va a tener cinco ausencias, porque se van cinco muchachos con Eduardo Villegas a la gira con la selección, los partidos ante Corea y Japón. Va a tener tiempo de corregir cuestiones que se han dado a lo largo de la primera rueda. Pero creo que, en definitiva, comparado con lo que fue la campaña en el torneo anterior, podemos decir que hubo una evolución en el equipo de Vigevani. Y ya no le anotan tanto cada vez que Bolívar sale de este reducto. Y, evidentemente, se mejoró también en la parte ofensiva. Luchito, ¿novedades en la zona de vestuario o seguimos esperando? Sí, seguimos a la espera de que pueda salir el director técnico César Vigevani para que pueda dialogar con nosotros a través de Bolívar TV y que nos pueda dar un poquito de lo que ha vivido, ¿no? Al borde del terreno de juego, en lo que ha sido la primera rueda del fútbol profesional boliviano. Un poquito de paciencia, ya va a salir el profesor César Vigevani. ¿Vos cómo lo notaste a Vigevani cuando se fue? Algo más tranquilo, ¿no? Luego del cuarto gol, porque sabía que su equipo podía llegar a más goles. Lamentablemente, en el primer tiempo, se desperdiciaron muchas ocasiones. Y en el segundo, donde no tuvo mayor rival, se podría decir, al frente, que bien comenzó, muy bien es por Bois, pero al final de cuentas fue cediendo terreno y es por eso que la victoria y la alegría, también por parte de César Vigevani, al terminar este cotejo de cuatro tantos contra uno a favor de la academia. Lucho, en este receso que va a sufrir, este paréntesis que va a sufrir el torneo de apertura, de la lista de lesionados, ¿puede llegar a salir alguno? ¿O van a seguir continuando con los trabajos de rehabilitación? Hablo de Maigua, de Quique Flores, de Pedro Asogue, de los varios que hay. El que más cerca está a poder recuperarse es Erick Cano, que tiene una molestia en la rodilla izquierda. Es el jugador que más pronto estaría a poder incorporarse nuevamente al trabajo del Club Bolívar. Luego de Pedro Asogue, lo de Quique Flores, aún hay que esperar un poco más. Vizcarra. No acelerarlo. Lo de Guillermo Vizcarra, que lo van a operar en el transcurso de los siguientes días allá en Argentina. Bueno, da para largo lo de Guillermo Vizcarra en su recuperación. Pero después lo de Cano es lo más cercano a poder reincorporarse a lo que va a ser el reinicio del fútbol profesional boliviano. Bueno, entonces lo que hay que decir es que el plantel es este. Salvo con Cano, que se va a agregar, el plantel es este. Sí, y realmente este periodo, este lapso de descanso, va a ser para eso. Claro. Para descansar al plantel, que tiene un trajín bastante pesado en las últimas semanas. Y es por eso que el cuerpo técnico ha deparado algunas jornadas libres para el plantel, para que descansen, recuperes y de ahí ya comenzar a trabajar en la idea técnico-táctica que Vigiovanni siempre lo ha reclamado. No tengo tiempo en la semana de hacerlo. Con algunos nuevos, Samuel Guzmán, Eric Cano, va a poder hacerlo. Sí, seguro. Bueno, recupera Gutiérrez, que hoy cumplió la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Evidentemente el plantel será este. No va a poder contar con Quique Flores, con Mayua, con Billy Vizcarra para cerrar el campeonato, lamentablemente. Desde la primera fecha, lo de Quique Flores. Y después hay jugadores que también están dentro de la lista y a veces no son tenidos en cuenta, como Everle Años, como el propio Paolo Alcócer. Sí, jugadores que también integran esta importante plantilla que tiene Bolívar, que creo que termina bien esta primera rueda, creo que termina siendo el balance positivo, más allá de que no está en la punta. Hay un equipo muy sólido, como es Nacional de Potosí. Se jugaron varios partidos en condición de visitante y en varios en los que hubo factores, inclusive hasta extrafutbolísticos, digo bien, que evidentemente afectaron a lo que es la campaña de Bolívar. Bueno, pero hoy está en la segunda posición, en este momento, dependiendo de lo que pueda hacer Blooming, más tarde, frente al cuadro de Wilterman. Pero ya estamos con el director técnico de Bolívar, te lo pregunto, Lucho. Sí, estamos con el director técnico César Vigevani. Profe, muy buenas tardes, bienvenido a Bolívar TV. ¿Qué sensación le deja esta victoria al cabo de la primera ronda de este torneo 2019? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo ahí para todos. Bueno, la sensación es, la verdad que cerramos, cerramos una primera rueda de local. Como lo decía yo en la semana, había que cerrarla casi perfecta, porque solo hemos perdido dos puntos acá con Nacional. Y después la producción del equipo, creo que hoy fue muy buena, generamos muchísimas situaciones de gol. Creo que el resultado hasta quedó corto ese 4-1. Pero bueno, lo principal es que se van viendo asociaciones importantes. Estamos ya logrando una coordinación de mitad de cancha hacia adelante que es lo que pretendíamos. Y que creo que a medida que el tiempo y el equipo vaya agarrando este rodaje, nos vamos a ir afianzando más. Que, como lo decía siempre yo, lo fundamental es que nos agarre bien consolidado a partir de ahora que damos la vuelta, que ya no hay revancha y se viene la parte más decisiva. Bueno, en este momento le vamos a prestar los auriculares al profesor César Vigevani para que pueda escucharlos y también puedan dialogar ustedes con el director técnico del Club Bolívar. Ahora sí, el profe se pone los audífonos, los escuche el profe. Perfecto, César, ¿cómo estás? Agustín te saluda. Se viene una jornada FIFA, te va a permitir recuperar a algunos jugadores que vienen arrastrando molestias musculares. Pero, ¿en qué vas a hacer hincapié en el trabajo? ¿Qué cosas querés que se corrijan definitivamente en Bolívar? ¿Qué tal, Agustín? Mirá, vamos a trabajar repasando un poco de todos los aspectos, pero sí, obviamente con un reajuste en la parte física porque nosotros lo teníamos planificado que, bueno, calcular que tuvimos dos semanas y se empezó la competencia. Entonces, el trabajo físico fue una base para ir trabajando de a poquito durante el torneo y teníamos esta segunda etapa para hacer un reajuste. Eso va a ser la prioridad. Y después seguir consolidando, bueno, ciertas cosas que todavía nos faltan. Seguir apretando en el tema defensivo, aunque vamos mejorando. Pero bueno, ya te decía, por ahí es un poco de todo. Obviamente que esta semana ya la teníamos armada para hacer el reajuste y final, porque después ya no tenés más tiempo de hacer ese reajuste físico para que los muchachos siguen de la mejor forma a la etapa que se viene. Profe César, ¿cómo estás? Le habla Sergio Reyes. ¿Cómo evalúa ya terminada esta primera etapa del campeonato, esta primera fase con 13 partidos disputados? Tiene 26 unidades, es el segundo equipo más goleador, es el segundo, que tiene menos vencida la valla. ¿Qué elementos le permiten hoy evaluar a Bolívar? Bueno, esos datos a veces son estadísticos y no significan nada y otras veces tienen mucha importancia. Para nosotros la tiene, porque una de las cosas que nos propusimos ni bien llegamos era bajar el margen de goles en contra y que el equipo saque punto afuera. Y creo que, bueno, afuera terminada la primera rueda, solo perdimos un partido, entonces hemos mejorado mucho en ese aspecto. Y después, en estos últimos partidos, bueno, se vio que el equipo va agarrando, van apareciendo asociaciones, que eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Todo un equipo funciona a través de un juego colectivo y de asociaciones. Bueno, era difícil hacer esto desde el primer partido, pero creo que, como le decía antes acá a tu colega, nos agarra en un buen momento, nos agarra creciendo en eso y sin ninguna duda que me parece que el equipo va a empezar la segunda etapa mucho más afianzado y más cerca de lo que nosotros pretendemos. Hoy por momento el equipo llegó por dentro, por fuera, hubo jugadas, digamos, de pizarrón, que entraron tocando hasta dentro del área chica, entonces creo que eso es muy productivo, ¿no? Hoy se vieron cosas que particularmente a mí me satisface mucho, se convirtió de pelota parada, bueno, son todas cosas que vamos sumando a la producción colectiva, ¿no? Creo que, como te decía antes, me parece que el marcador hasta quedó medio apretado, pero lo importante es que el equipo vaya entendiendo la idea y la idea es esta, la que estamos haciendo en los últimos partidos que está mucho más cerca de lo que pretendemos. Creo que hoy generamos muchísimo y generamos bien, o sea, por fuera, por dentro, con triangulaciones, jugando por el piso, entonces creo que, bueno, el primer tiempo con el Tigre también fue muy bueno, después hubo otros factores, pero el primer tiempo fue muy bueno, entonces, bueno, ahí es donde tenemos que apuntar nosotros. César, te agradecemos la amabilidad de siempre, te toca ir a la conferencia de prensa ahora, desearte un feliz día, el día martes, se festeja aquí en Bolivia el Día del Padre, seguramente va a haber un festejo particular también para vos. Gracias. Bueno, gracias, sí, ahí tengo acá los... Pero, sí, seguramente vamos a pasar un lindo día y bueno... Algún asadito de por medio. Sí, sí, sí. Es que a mí me dijeron que acá se hacía buen asado, pero todavía estoy esperando. Acá hablé con el colega. Ah, no cumple. Ah, no cumple. Ah, no cumple. Vamos a cumplir. Sí, la gente de Bolívar TV dice que hacen unos asados bárbaros, pero... A veces son por la boca, ¿no? Sí, sí. Y ahora tenemos que hacerlo cumplir. Vamos a hacerlo cumplir esta semana. Sí, que pague, que pague. Muy bien. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Que esté bien. Bueno, ahí estaba la palabra entonces de César Vigemani, haciendo un balance general de lo que fue esta primera rueda. Lo que está claro es que este Bolívar, el que vimos esta tarde, se está asemejando más a la idea futbolística del entrenador. Dentro de los aspectos que ha mencionado el director técnico Vigemani, uno evalúa el compromiso y sí, definitivamente encuentra elementos que le podrían. Y me animaría a decir que ha sido uno de los partidos más completos. Sí. Escaso por ahí en el marcador, más allá de que fue goleada, generoso para el rival, por circunstancias del compromiso como tal. Pese a eso, Bolívar sacó ventaja. Sí, y teniendo en cuenta que después del receso, cuando se reincorporan los jugadores de la selección, se viene Winsterman, que es un rival que no está pasando por un buen momento, pero que siempre ven de cara la derrota cuando viene a La Paz. Plantea también los partidos de una manera muy similar, como lo hizo Sport Boys en el primer tiempo, de a ratos y robándole el balón en la mitad de la cancha a Bolívar. Y otro argumento del cual también Vigemani hablaba en la semana. Vienen más partidos en casa. Es verdad. Número de partidos en la ciudad de La Paz, donde el plantel académico sustenta la esperanza de retomar la punta y no soltarla hasta el Caminotti. Sí, hay visitas también complicadas, ¿no? Como la de Nacional de Potosí, que ahí hay que recuperar puntos. Porque parece ser que Nacional va a ser el rival hasta la última fecha. El rival directo, voy a sumar, por supuesto, a Blumen y a Distrongues, pero los dos tienen que jugar aquí en la ciudad de La Paz. El rival creo que es Nacional y el partido es en Potosí. Me arriesgo a decir, ¿no? Que es como una especie de final aquel compromiso. Claro, viendo la tabla de posiciones, si vas a agarrarte con los de arriba, realmente en casa es mejor. Sí. Y de visitante, el único que le toca de los que está peleando hoy en día es Nacional. Sí, sí, porque, bueno, después de Bisterman viene Destroyer, o sea, tenemos para analizar mucho, falta muchísimo todavía. Luchito, como siempre, excelente trabajo, espectacular. Descanse, utilice este receso también para recomponer y es a mano de una buena vez por todas. Sí, y a cumplir con el asado, ¿eh? Oiga. Sí, sí, estamos comprometidos con el tema del asado, ¿no? Agustín, Sergio, hasta Popa. A mí me cuesta prender el fuego. ¿En qué momento me dijeron? Después lo puedo cuidar. Vámonos, vamos a hacer lo posible, ¿no? También para compartir con el cuerpo técnico del Club Bolívar un asado que seguramente se va a dar cita esta semana. Y un fulvito. Partido de por medio y yo acepto el asado. No, 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 pero Agustín va a tener que ser director técnico. No, lo juguemos ahí. Ah, yo director técnico. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Acá se prende también el productor, dice que... Por el estado físico que está incorporando, puede jugar. Habría que verlo jugar, no a Popa. Habría que verlo jugar. Habría. Sí, hasta ahora tiene pinta de arquero. Parece. Sí, sí. Tiene pinta de arquero. Casa Mosca. Sí. Casa Mosca. Sí. Un abrazo para todos, Agustín. Felicidades a todos los padres. Este martes se celebra el Día del Padre. Entonces, un abrazo cordial para todos ellos, para todos los que siempre están junto a Bolívar TV, para todos los compañeros que también están en producción, en las cámaras, los técnicos. Así que, un saludo cordial y será hasta el próximo partido donde Bolívar sea local y estaremos nosotros junto a Bolívar TV con toda la transmisión. También para vos, Lucho. Gracias. Bien, y que le regalen cosas también, ¿eh? Mucho afecto para Luchito el día martes. Bueno, nos vamos despidiendo. Hemos tenido un entretenido partido. Por suerte fue triunfo de Bolívar, que vuelvo a reiterar, se le complicó un poquito por el error, ¿no? El error arbitral. Y no hubiese sido otra cosa. Se salieron mentalmente varios de los jugadores del partido. Pese a eso, volvió el Bolívar a partir del 3 a 1 y de ahí sustentó esta goleada. Sin duda, en un día especial, mandamos el abrazo a todos los papás bolivaristas que han disfrutado de esta victoria. Vinieron muchos hoy, ¿eh? Gracias a la señal internacional de Bolívar TV. Gracias, Sergio. Eh, Agustín, que te vaya bien. A usted también, ¿eh? También, que lo reciban ahí. Buen descanso en el receso. Que lo mimen. Y espero que cumpla con el asado también. Sí, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. No sé quién pone la carne. De la mano. Sí, no sé quién pone la carne. Imagino que va a pagar el cuerpo técnico, ¿no? Esos son los que deberían llevar. Nos vamos. Han sido ustedes muy amables. A todos los padres de Bolivia, muy pero muy feliz día, el día martes. Chau. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.